A un mes del intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, iniciamos esta emisión de Justo al Medio, analizando el comportamiento de los medios privados de la comunicación, tanto nacionales como internacionales, sobre la situación en Venezuela. Vamos a revisar titulares en algunos medios privados internacionales. El diario de las Américas, del Estado norteamericano de la Florida, titula Las protestas contra el gobierno de Maduro cumplen un mes a pleno rendimiento. El diario El País de Perú, titula Humala no ve cómo violan los derechos humanos en Venezuela. Y el comercio de Perú, por su parte, resalta Humala vuelve a darle la mano al régimen de Maduro. Son titulares de la prensa internacional, pero estos medios internacionales no cuentan lo que ha sido noticia este miércoles y que evidencia una vez más el carácter democrático del gobierno venezolano. Vamos a revisar los titulares de la casa. Telesur reseñó Venezuela mantiene diálogo por la paz tras un mes de guarimbas. En nuestro portal digital también se lee, defensora del pueblo denunció campaña mediática contra Venezuela en la ONU. Gabriela Ramírez, defensora del pueblo de Venezuela, denunciaba principalmente el caso de un diario de extrema derecha en ese país que la sometió a calumnias e injurias por la publicación de un titular basado en la tergiversación y que la acusa de avalar la tortura hacia ciudadanos que protestan según sus propias palabras.